Bueno, seguimos nuestra aventura. Si ven a ver, si logran ver la parte de allá abajo. Ahí sí, sí. Ahí sí es una casita de un duende. Lo que usted ve allá abajo hay una casita. Esa casita que está allá es la casa del duende. Ya, aquí vamos a nosotros. Baja, arriba, baja ahí. Baja, arriba, arriba. ¿Por qué? ¿Por qué en el camino? El camino no hay, tienes que hacerlo. No hay más. No hay más. ¿Por qué en el camino? No se lo ves Oye Oye, no se lo ves ¿Qué? 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 ¿Sí? Ya, ahí vamos para allá Marica Ahí está un camino de...